me despide yo pico y arnold ya agarró su primer captura que le parece baron si jalan duro así que nos seguimos viendo más adelante mi gente mi gente mira esa tucha levantenla y pongan la vencerra de esa madre mira negro mi gente no me activa el modo el agua así que este video va a ser pesca y cocina cooking 604 y también en otras redes sociales mira mi gente que rollo que me agarró un crappy Arno viene con todos los poderes Arno parece hoy está bueno, una chulada así que mi gente un poco de crappy y paz así que pendiente que esto va a poner bueno oh my god big yeah, double headed